Una organización delincuencial que se dedicaba al tráfico de drogas, hasta el momento se han realizado ya como 4 o 5 operativos a nivel nacional, se ha logrado secuestrar ya casi una tonelada de cocaína, en primera instancia se secuestraron 200 kilos, esto sucedió en la ciudad de La Paz, son 7 los integrantes, uno de ellos es integrante del cartel andino del Perú. Escuchemos este reporte que viene de parte del ministro. El tercer eslabón en decisión de ese cartel y que tiene contacto con los mexicanos. De acuerdo a las investigaciones estarían trayendo muestras al territorio nacional para luego introducir grandes cantidades, entonces creemos que la policía boliviana a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ha actuado de manera oportuna antes de que se introduzcan estas sustancias a nuestro territorio nacional. El otro operativo que se han realizado es referido a un bus que tenía un doble fondo, transitaba al sector de Cochabamba y Santa Cruz y es cocaína en base que iba a ser vendida al sector del Brasil.